hola os voy a enseñar a integrar una cremallera tanto en un jersey como en una rebeca, chaqueta, bufanda en este caso es una bufanda y también podéis hacerlo en un bolso lo mismo que vamos a hacerlo aquí lo podemos hacer en el bolso en cualquier sitio os voy a enseñar y veréis cómo se integra directamente en en el trabajo de vuestro lavo venga vamos al lío y a ver si os gusta bueno vamos a poner la cremallera a integrarla a la bufanda a un jersey a un chaquetón a lo que queráis me asesoro que esto esté parejo está parejo bueno pues yo he cogido esta cremallera que se le parece yo la tenía de un bolso que me dio mi cuñada y digo mira pues me va a servir para la bufanda pero que puede ser cualquier cremallera vale de cualquier color porque yo iba a utilizar de éste de una riñonera en negro pero mi cuñada me trajo también tengo de ésta de una es que yo antes de tirarlo cuando le digo a mi familia no la tiréis me dais porque yo quito las cremalleras de los bolsos de bandolera riñonera porque me viene bien después esas cremalleras son muy difíciles de encontrar y ésta porque se le parece el color entonces ahora os voy a enseñar a poner esto para que nos va a servir esto para integrarlo con la bufanda con una rebeca con lo que sea entonces a mí se me ha cortado sin querer porque corta la cremallera y he cortado la hebra no por lo suyo que no que siga aquí la hebra y hacemos esto viene bralda la enhebra lo suyo que siga por aquí la hebra tener que utilizar una hebra muy larga que larga la tenía yo pero sin querer y entonces la atravieso por aquí la aguja porque yo no tengo un tope en el final de la cremallera como está aquí no tengo un tope y tampoco tengo el tope de aquí entonces yo le he dado dos pasadas aquí para que no se salga la cremallera porque encontrar la medida exacta es un poco complicada de cremallera pues hacemos esto y así conseguimos que no se salga ni se abra la cremallera una pasada lo suyo es empezar desde aquí seguí aquí y aquí aquí vamos a hacerlo con ganchillo esto lo he hecho con ganchillo y luego enhebrar la 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 lana para atravesar esto solamente para asesorarnos de que no se va a abrir la cremallera el tope que no tiene entonces ya me vengo aquí y ya vengo aquí y la bajo y la saco por el otro lado y ya es cuando voy cogiendo hebra ahora ya quito la aguja de aquí porque vamos a trabajar con el ganchillo ve que yo ya lo había hecho porque no estaba muy seguro si me gustaba esta cremallera hice una prueba entonces en este cuesta más trabajo porque la lana es muy gorda lo que tenéis que hacer para que más o menos los agujeros sean iguales coger la cremallera y según los puntos de distancia que tengáis porque los míos son muy grandes pues yo lo he puesto a un centímetro si tenéis el punto más pequeño a medio centímetro lo ve y yo lo he marcado a un centímetro con un rotulador permanente y así me guío y no me tuerzo y la pongo exactamente en el medio a un centímetro vale está un centímetro este otro este otro ve y voy marcando marcando a un centímetro una vez que la marca ahí una aguja de esta de la que hemos estado cosiendo y pasamos donde hemos marcado eso la aguja cogemos un ganchillo pequeño para poder tirar aquí cuesta más trabajo que la lana es más gorda pero cuando la lana y nos ayudamos con la mano con los dedos para que venga y saquemos las dos hebras porque puede pasar que saquemos esto no intenta sacar los dos y ahora nos vamos al otro orificio y punto deslizado hasta llegar arriba el siguiente orificio yo lo tengo ya porque yo ya la había metido vosotros veis haciendo agujeros esto no me he enganchado nada más que un de estos pues me la tiro otra vez para afuera hasta que no la pille a ver yo tenía una de dos y medio de dos y medio se engancha menos cuesta más trabajo meterlo aquí pero entra esto con una lana o con el hilo nylon y todo esto es mucho más rápido una lana más fina vamos a ver paciencia paciencia que si de leche da igual el caso de sacarlo que no lo pongamos acá las dos hebras ahí y ahora nos vamos a otro orificio donde hemos marcado metemos la aguja colchonera para hacer el agujero más grande lo metemos aquí tiramos de esta y así continuamente se tarda un poco cuando es lana gorda cuando hay lana cuando hay lana hasta pasar el punto del izado necesito cambiar de aguja porque hace tan fina la otra lo que hace es desgarrar la lana esa pelusa es que se ha hecho ahí un nudo y así continuamente salen como una v punto del izado vale en el siguiente igual metemos la aguja colchonera hacemos un agujero metemos la tiramos de ella de la hebra de la otra no tireis mucho para que no te no se rice la cremallera vale no pongáis muy apretado esto tengo holguero porque si no rizamos la cremallera aquí a salir nos ayudamos con los dedos para que salgan las dos hebras y el siguiente hago otro y se acabó y ya nos vemos al final que lo remataré con la aguja aquí está bueno yo me ayudo saco un poco y me ayudo con los dedos porque esta lana es muy gorda ya está veis así vamos a ir hasta aquí al final y aquí ahora enhebro la aguja y le voy a dar una pasada ahora lo enseño bueno he llegado aquí al final y aquí ya no le hago el agujero yo ya hago un punto deslizado aquí no puedo hacer punto deslizado con la aguja pequeña procurando que se quede aquí arriba y ahora hago la pasada esa que yo he dicho enhebro la aguja para hacer tope de la cremallera ya la he enhebrado y ahora hago un tope para una pasada con lana os lo digo por si cortáis la cremallera tenéis que ponerle un tope si no por ahí sale la se sale la hebilla estirador de la cremallera así ya se seguro que no se me va a salir la cremallera ni abajo ni arriba le doy otro para quedarme más tranquila y ya está y ahora cogemos lo suyo es cogerlo con alfileres para que estemos seguros de que no se nos va a mover voy a cogerlo con alfileres y vamos asesorando de que queda en su sitio tanto en un sitio como en otro porque porque se puede mover como la lana elástica lana no es rígida no es una cosa rígida pues se puede podemos tirar de un sitio más que de otro y así estamos tranquilos de que no se va a mover ya se veis coge con alfileres tanto un lado como otro yo es que no quiero coger donde está la hebra ahí así la hebra esa quiero dejarla fuera para poder enseñaros y ya está voy a cogerlo con la aguja con alfileres ya lo he cogido con alfileres me asesoro de que quede todo parejo de aquí a aquí y no veo que esté parejo pues vuelvo a quitar los alfileres lo vuelvo a poner hasta que se quede parejo bueno pues ya vamos a ir quitando alfileres y vamos a ir cosiendo por aquí había uno y esto cogemos de la bufanda el final las dos hebras estas que hemos pasamos por debajo la aguja y así ahora la pasamos por aquí por el mismo sitio que hemos estado antes y nos vamos por el final del otro lado de la bufanda y ahora nos vamos así no tiene más veis cojo bufanda y la hebra esa la V esa que hemos hecho mira estas son la V veis la V y ahora cojo un trozo del final de mi bufanda y así se va integrando voy a hacer este lado y este lado así cosido y luego voy a enseñar porque claro cuando se abra y se doble se va a ver esto y ahora os enseñaré como lo mismo nada más que tenemos que hacer más pasada con la lana para que desaparezca y no vais a ir quitando vais a ir quitando alfileres así que vaya llegando al sitio que vais cosiendo vale y es que así estéis seguras así y así y así lo que tenemos que ir cosiendo no hace falta hacer una gran costurera veis que está aquí el alfiler no pasa nada yo sigo pasando es mejor que esté el alfiler porque sabemos seguro que no se va a mover la cremallera pues ya la quitamos este se ha ido yo lo pongo porque no quiero que se mueva ahí me tengo que estar asegurando de que el alfiler está ahí porque se puede quedar torcida luego la cremallera no tiren mucho la lana cuando cosáis vale mire como se integra y ni se ve ¿estáis viendo? se está integrando y no se ve y luego en esta parte vamos a hacer lo mismo con más pasadas para que no se vea en las dos hebras que hemos hecho de allí la V esa que hemos hecho antes con el final de la bufanda donde está la V aquí esta es la alfina de la bufanda esta es la V y aquí está el alfiler todavía lo dejo este cuesta más trabajo porque y aquí en el final este del final de la parte de atrás de la cremallera estoy pasando la lana por todo el filo para que no vaya a picar después de bueno pues yo ahora lo voy a hacer por aquí la parte de atrás no la he cosido por aquí delante no pero yo me voy a coser lo de delante es mejor que coséis todo lo de delante y luego la parte de atrás que iba a ser la demostración de cómo la hacéis por atrás no prefiero terminar la parte de delante una vez que haga la parte de delante hago la parte de atrás las dos V ya he terminado la parte de delante ahora cierro y está todo parejo todo parejo y ya está ahora me voy a la parte de atrás todavía tengo aquí hebra todavía tengo aguja de sobra y nos venimos por atrás y aquí vamos a intentar hacer de aquí aquí para que desaparezca esta hebra también se incorpore con la si hay que darle más pasar porque aquí no hay V pues le damos más pasar aquí no me vengo más para acá es simplemente hacer un remate que quede bonito ¿ves? así va desapareciendo no hace falta que tiréis de la lana cada vez que pasáis no tiréis de la lana flojito ¿ves? que yo no lo estoy apretando y así se incorpora la cremallera tanto por una parte como en otra ¿ves? que bien queda siento que se haya hecho muy largo pero a mí me gustan las cosas que las entendáis que hay que hacerlo más largo pues lo hacemos más largo el tutorial no tengo más o estoy enseñando a la vez que estoy enseñando a hacer esto en una bufanda o estoy enseñando a hacerlo en una rebeca en un chaquetón por la que no lo saben la que lo saben pues estupendo ¿ves? que bien va quedando y no se ve esto aquí se me ha acabado para seguir escurtando pues aquí ya he hecho un nudo de este final de costura y aquí le he hecho un nudo para empezar para que ahora choque como los nudos y todo eso no se va a ver y sigo luego ya corto esto ¿ves? con el nudo se choca ahí y no se ve tampoco os digo por si os quedáis sin que no hay que hacer un nudo de costura en el que está terminando y luego el nudo que os enseño en todo mi trabajo y el nudo de empezar una hebra para que choque y este es el nudo final de costura pasamos ahí normalmente se hace dos veces yo me voy a venir más para abajo hago así y coge la hebra aquí y la pasai por aquí y ya está ¿ves? se ha integrado por completo tanto un lado como el otro no se ve nada parece que está dentro de de la lana dentro de la bufanda y cerrado y ahora ya os enseño como que diferente espero que os guste como veis se ha integrado perfectamente veis que no se ve por un lado ni por el otro a ver que se ve así con el sol veis que se ve que no se ve nada ni la puntada de atrás ni de adelante y ya así sabéis ponerlo en rebeca en jersey en bolso en lo que queráis venga chao y si tenéis alguna duda más que me preguntéis hasta pronto ¿qué es lo que se ve? ¿qué es lo que se ve? Gracias.